Buenas, flaco, llámame flaco, pero mi primero nombre es Yacin Dante, el apellido del bebé. Oiga, mis ojos son testigos, la hermosa y el peligro, distinto, claro que sí, la verdad, la calle y el pueblo, las fincas y centros, ciudad calidad, lo mejor, mal y más, guerra y vida, amor y cambia, comida, la guarda, pistola, oración, para ellos, damas y caballeros, familia, crianza, la luz en la...